El campeonato de básquetbol Dama Sub-14 jugado en el gimnasio monumental María Gallardo de Pilaucueno-Sorno tuvo la participación de los quintetos de San Francisco de Vallenar, San Francisco de Temuco, Escuela Alemana de Paiyaco, Comunal Yanquihue, Naciones Unidas de Puerto Montt y el local, el anfitrión Provincial Osorno. En la final, Provincial Osorno superó por 63 puntos contra 41 de Comunal Yanquihue, logrando así nuevamente el título de un torneo nacional que contó con la presencia de destacadas jugadoras desde Vallenar a Puerto Montt. Yo creo que ganamos porque nosotros, bueno, estas niñas son ya bastantes años jugando y ya tienen una trayectoria más o menos de 5 años el equipo ya que viene jugando todas juntas y han ganado bastantes campeonatos afuera ya, tienen bastante experiencia y esta es una liga que tenemos a nivel del sur que estamos jugando desde el norte, ya se había jugado una fecha en el verano donde salimos campeones también en Vilcum, ahora tenemos que viajar, viajamos mañana a Portomón a jugar otro sextangular que lo organiza el equipo de Portomón y en septiembre estamos viajando a Temuco en otra fecha de esta misma serie, el sub-14. Las jugadoras de Provincial Osorno sub-14 mostraron su calidad basquetera en su defensa ya que no existe gran altura en cada una de ellas y por ello deben recubrir a sus virtudes, cada una en lo que mejor domina del baloncesto, señala Jaramillo. Un equipo que tiene mucha defensa, si ustedes pueden ver, el equipo defiende rápidamente y recupera balones, nosotros no tenemos mucha estatura, por eso es que tenemos un juego rápido en defensiva y un ataque y un contraataque rápido, aprovechando las condiciones que tiene cada niño. Sí, yo creo que éramos el mejor equipo, se notó desde el principio, pero me parece muy bien, es gracias al esfuerzo que han tenido las niñas y el trabajo durante todo el primer semestre que estamos. Entre las jugadoras del campeonato destacaron las sozorninas Alondra Castro y María José Frite. El nivel estuvo muy bueno, los equipos muy buenos, pero sobresalimos mejor nosotros. He arreglado mucho mi defensa y en lo que es ataque aprendimos a jugar más en equipo, entonces las chicas igual me ayudaron a poder recibir este premio. Pero María José Frite tiene sus críticas al excesivo apoyo que en Chile se le da al fútbol, por sobre los otros deportes, como el básquetbol, por ejemplo, dice. Más o menos que ya como en todas partes siempre hay más preferencia para los hombres y en este caso también para el fútbol, entonces nos ven que Chile tiene un gran talento en lo que es deporte de mujeres, entonces aparte piensan que solamente en Santiago hay equipos, pero si vieran para Calzura hay muchos equipos buenos. Al final un cómodo triunfo para Provincial Osorno en damas sub-14 por sobre Comunal Yanquí, igual que vencieron por 63 a 41, ganando fácilmente a los otros compromisos por marcadores que superaron incluso los 50 puntos. En la ceremonia final se premió a la mejor jugadora de cada equipo, a la jugadora con mayor proyección recayendo esta en Javiera Flores de San Francisco de Temuco y a la mejor jugadora del campeonato, la osornina María José Frite. En los resultados finales el tercer lugar fue para el Quinteto de Escuela Alemana de Paiaco, el segundo lugar fue para Comunal Yanquíhue y las nuevas campeonas del torneo de básquetbol femenino Centro Sur Sub-14, Provincial Osorno, que dirige Orlando Jaramillo y Alejandro Schultz, y quienes recibieron los premios de manos del jefe de deporte municipal, Fernando Romero y de la presidenta del club Provincial Osorno, Miriam Montes.